¡Fuera de Ziki! ¡Viene Mami! ¡Yay! ¡Wow! ¡Hola, niños! ¡Hola! ¡Miren mi auto nuevo! ¿Podemos conducirlo? ¡No! ¡Es mi carro! ¡Adiós! ¡Mi garaje está vacío! ¡Necesitamos un auto! ¡GENIAL! ¡Guau! ¡Se ve como en mi juego! ¡Debo vestirme! ¡Vamos! ¡GENIAL! ¡Vamos! ¡Oh, sí! ¡Estás listo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Yuhu! ¡Genial! ¡Upsi! ¡Mi auto! ¡Auto malo! ¡GENIAL! 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 ¡Vamos! ¡Más rápido! ¡Sí, gané! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Guau! ¡Niki! ¡Yo también quiero un camión monstruo! ¡Guau! ¡Elijamos a Vlad! ¡Este! ¡Guau! ¡Vamos a disfrazarnos! ¡Qué genial! ¡Vamos! ¿Estás listo? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Upsi! ¡Vamos! ¡Woohoo! ¡Wow! ¡Wow! ¡Sí, sí, sí! ¡Gané! ¡Eso estuvo genial! ¡Sí, sí! ¡Wow! ¿De dónde obtuvieron los camiones monstruos? ¿Tú también quieres uno? ¡Por supuesto! ¡No hay problema! ¡De nada, mami! ¡Este era mi auto! ¡Mi auto! ¡Oh! ¡Ja, ja! ¡Oh! ¡Oh! ¡Genial! ¡Vamos! Chicos, tenemos un juego nuevo llamado Vlad y Nicky Camiones Monstruo! ¡Pueden viajar con Vlad y Nicky y ganar la carrera! ¡Descárrenlo en App Store y Google Play! ¡Disfrútenlo!